en esta red de prensa, los protagonistas de esta liga, los directivos y a todos por estar aquí presentes, porque está a la carrera final en esta red de prensa, lo debo de presentar aquí, aquí nos estamos en el partido, porque está ahí, es muy delicado, y quien es el presidente de esta liga, también se encuentra con nosotros Roberto Márquez, que es el secretario de la misma liga, un servidor que es el secretario de la liga, el secretario Criaga, que está también representando a Roberto Márquez y Evel Rubio, y bueno, de todo también, los protagonistas de esta gran final, que son dos equipos, porque han estado aquí, algunos regresando en esta temporada, y el otro que han estado en este circuito, pues aplicando y gustando esta liga, como es el equipo de Raro Luzba, y también el equipo Orioles de Narva, que está todo el equipo de Raro Luzba, que es el equipo de Raro Luzba, que es el equipo de Raro Luzba, de mi parte, bueno, antes que nada, como lo comentaba el Tiki, es agradecerles la presencia de ustedes, sabemos que tienen una agenda muy ocupada, y más cuando son en fines de semana, yo sé que por ejemplo Fausto está disponible siempre para los desayunos lo digo porque ya en diferentes ocasiones ahorita estoy en otra pero me ha tocado convivir con él en este tipo de radio de prensa ya como manager de otros equipos en los que he andado ahí trabajando, pero en esta ocasión me tocó hacer una labor diferente como es la presidencia de la liga, agradezco a los delegados y a la mesa directiva al haberme tomado a bien para este tipo de actividades, son actividades que lo comprometen a uno mucho a seguir mejorando porque lo que uno viene aquí es aportar para que este circuito día a día vaya mejorando, entonces poner un granito de arena en esto es muy importante pero bien a lo que nos ocupa el día de hoy es presentarles a ustedes, a los protagonistas de lo que será la serie final del campeonato 2024 de la liga universitaria de béisbol de segunda fuerza especial conformada por el equipo de Ralo Suntuas y de Orioles de Nabolato a todas luces una liga muy competitiva y déjenme manifestarle que esto es una final con olor a revancha ¿por qué con olor a revancha? y tengo que resaltarlo porque el equipo de Ralo en esta temporada tuvimos ocho equipos participantes entonces la serie de playoff se conformó por seis equipos que avanzaron al primer playoff en la segunda en la segunda fase eliminatoria avanzaban tres equipos ganadores y un mejor perdedor ¿sí? a semifinales el equipo Ralo se enfrentó en esa serie de playoff al equipo Orioles y lo venció en una serie sin embargo el equipo Orioles por las diferencias las características de su comportamiento en el juego avanzó como mejor perdedor ¿sí? y en la siguiente fase el equipo de Orioles eliminó al líder máximo de la de la de la temporada que fue Astros Lecán en el caso de Ralo Suntuas se enfrentó a Academia Ligerita en unos juegos muy muy digamos cargados hacia Ralo por el nivel de competitividad de sus de sus jugadores y son los que están ahorita proyectándose como protagonistas de la serie final entonces por eso les digo es una una serie con olor a revancha porque en el rol regular Orioles venció a Ralo en el proceso eliminatorio Ralo venció a Orioles entonces es un toma y daca que es de pronósticos reservados y ustedes me preguntan a mí ahorita quién sería el ganador me reservo porque fueron fueron muy parejos los resultados fueron muy parejos los resultados entonces entre ellos creo que la diferencia al final de los tres juegos fueron dos carreras y ellos avanzaron como mejor perdedor por una carrera dejando fuera la de Belama entonces el nivel competitivo está muy parejo muy estándar ambos equipos traen su buen staff de picheo traen buen bateo y ni se diga aquí los protagonistas serán los nueve jugadores si estén en el campo pero también el manager con las estrategias que plantea a la hora de resolverlo hemos terminado una temporada más y hemos terminado perdón un rol regular más y un playoff con los siguientes resultados para la temporada regular tenemos los líderes de bateo por ejemplo fue José Tapia de Academia Liguerita con un porcentaje de 644 es de resaltar que este equipo está conformado por jóvenes dirigidos por el maestro Carlos Urias en su mayoría algunos tienen calidad hasta de prospectos hemos estado dando seguimiento ellos son la primera temporada que participan con nosotros y se agradece que nos hayan tomado en cuenta en el caso de líderes de picheo Ulises Boporques de Orioles de Nabolato es el campeón picheo con cuatro ganados cero perdidos y en conrones Sergio García de Orioles de Nabolato con dos conrones empatado con otros jugadores pero en sí ustedes se dan cuenta del nivel de competitividad digamos entonces es una reserva es una final con pronóstico reservado y el domingo estaremos partícipes del primer encuentro en el estadio en el campo número uno de Ciudad Universitaria a las 10 de la mañana están todos realmente invitados y pues no sé voy a hacer la voz de la voz a los managers en este caso a Ralo al iniciado al maestro Omar Soto para lo que tenga que comentar y las preguntas directamente se las pueden usar a ustedes a ellos en el momento que terminen de primero que nada muchas gracias por la invitación y pues agradecer a todos los medios a la prensa a mi patrocinador equipo de Orioles por estar aquí pues nada pues es que esto es una final y pues empezamos a hacer un poquito el trabajo ya sea desde afuera la cuestión administrativa que yo les respondo a Jesús y a Tapia y a Cariaga y pues nosotros con mucho gusto asistimos y con mucho gusto estamos participando y con el motivo que nos conlleva esto llegar a una final y pues tratar de ganar que eso es lo que se busca un inicio cuando uno entra a una liga pues yo creo que nadie queremos hacer un montón queremos estar en los primeros lugares y pues nada hay que darle hay que darle para adelante esto y desearle las mejores de la suerte a los dos equipos y como les digo agradecerles agradecerles esta invitación José Ramón José Ramón Bueno pues antes que nada pues muchas gracias por la invitación que nos hacen mi nombre es Marco Antonio Urias Taboada este quiero pues empezar mi intervención agradeciendo a la liga universitario por habernos hacernos partícipes de esta liga como tipo es una liga que pues es justo reconocerlo es una liga fuerte muy bien administrada y este pues está consolidada para muchos como una de las mejores ligas más fuertes aquí en el centro de sin errores y pues sabemos que el playoff para nosotros no es nada fácil porque son muy buenos jugadores del equipo de Rallo lo reconocemos pero pues estamos en el juego y vamos a tratar de salir adelante ¿verdad? y pues muchas gracias por la invitación que nos hacen para esto gracias a los protagonistas que también antes de los aportes nos caen que era ahora que tiene ya bastante tiempo apriando este circuito apriando los equipos y pues en la educación en la época de la liga de la liga de la liga de la liga que ha estado en la final de la liga de la liga de la liga y ahora de la liga de la liga y pues ha estado desde la final de la liga de la liga y seguramente en la hora vamos a la canción como diría esta canción no me recuerda el pasado bueno de la liga bueno que nada buenos días a todos agradecer la presencia y también la invitación de la liga pues bien como lo comentan aquí nuestros compañeros que tengamos ahorita una final inédita pero hay que resaltar un punto importante de los ocho equipos los primeros cuatro tuvieron el mismo récord tuvo que ir a un criterio de desempate para desequilibrar los lugares y también del lugar cinco al siete también tuvieron el mismo récord de una liga altamente competitiva no estaba casado desde el inicio que no iban a ser los finalistas sino que se puedan y creo que el día de hoy tenemos a los dos equipos que cerraron bien que cerraron fuerte y que se acomodaron el play creo yo que vamos a tener este juego muy competitivo creo que los dos equipos nos conocemos algunos de ellos que traemos jugados juntos niños o en esta misma liga y sabemos de la calidad que hay de bapeadores y de identidad de ambos equipos la mejor de las fuertes y esperemos que al final la fuertes gane el play gol y hay haber más que ya estamos nosotros pues desde que llegamos desde el instinto y hemos tenido una muy buena respuesta de el 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 y no y 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 nosotros empezamos de universitarios para acá que pues han estado intermitentes o sea tres tres temporadas más o menos y sí y 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 lo que pasa es que 2019 tuvimos dos temporadas y fueron dos temporadas En la primera temporada que participamos fueron dos temporadas, ya después, después de la pandemia, fue una, 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 una. Exactamente. No, de hecho, como tú lo has de saber, desde que venimos participando, este equipo viene, se ha ido transformando, pero empezó como Club Lacareada, ¿era? ¿Club Lacareada? Sí, hace muchos años, cuando la liga de Francisco Ibarra, que era la liga campesina, después se transformó en la liga Cerdi. Sí, y, ¿cómo no? Corralos. Sí, como rato, no. Como rato, no. Sí, claro. Pero antes, decíamos dos temporadas, pero con la misma despecabilidad, pues, tratamos de hacer, no, dentro de la ceremonia, la logística está para presentar al jugador, o sea, que se pueda, no, 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 no. Y, ¿cómo no? Y, ¿cómo no? Y, ¿cómo no? dentro de la ceremonia la logística está para presentar a los jugadores, de hecho se está citando a los jugadores a las 9 y media de la mañana como si regularmente nosotros iniciamos a las 10 de la mañana en esta ocasión para el primer juego iniciaremos el juego, el play ball a las 10.30 pero de 9.30 se está citando a los jugadores para en punto a las 10 hacer la presentación de cada uno de ellos en el evento Invitado especial, hasta ahorita no tenemos confirmación de ninguno, salvo los jugadores y la mesa directiva En particular nuestro equipo pues todos se dieron todo por llegar a donde estamos ¿verdad? no podemos decir este fue mejor pero pues nuestro bateo respondió en los momentos críticos y prueba de ello es que remontamos en varios juegos remontamos para lograr el picheo pues se terminó de una cierta manera de manera positiva pero pues redundando en la pregunta nuestra fortaleza es el bateo ok bueno como dice el profe Marco nosotros como Ralo hemos tenido una temporada pues la hemos llevado de altibajo hemos llevado muchachos jóvenes gente con experiencia hemos buscado la base hasta llegar a los play-offs nosotros nosotros es lo que hicimos toda la temporada estar buscando la base fija para llegar al play-off y llegar de la mejor manera se dieron mucha oportunidad dentro de las fortalezas que tenemos es eso la experiencia y la juventud que está unida y que nosotros como entrenadores pues también tratamos de trabajar con los muchachos psicológicamente ¿no? y pues le hemos metido mucho trabajo a los muchachos trabajamos tres semanas y trabajamos bien y la fortaleza como te digo pues creemos que tenemos un buen estar de picheo un buen estar de bateo como te digo con experiencia y juventud y pues dentro de estas fortalezas pues eso ha sido pues que el picheo ya ahorita ya está en su mejor momento de la temporada porque simplemente en temporada pues tuvimos muchos cambios muchos movimientos en cuestión de porcentajes de carreras simplemente en el juego pasado ya nomás dos carreras lo anotaron entonces el bateo pues fue muy contundente en lo que es la serie semifinal pues gracias a Dios en dos juegos se ganó por bastante diferencia de carreras pero pues te digo eso ya pasó ahorita viene una final sabemos que el equipo con Triñata tiene muy buen picheo también muy buen bateo pero pues también nosotros estamos a la paz creo que como bien dijeron es un pronóstico reservado y pues aquí hay que sí va a ganar el que mejor haga las cosas y el que el que sea al cien por ciento metido en el juego no este pues ve esto ya depende de nuestro manager ¿no? pues tenemos al picheo campeón también tenemos a a Sergio García a Esteban Godoy el Giovanni López otro por nosotros va a abrir Brandon Castro Brandon Castro va a abrir Brandon Castro y ya de ahí pues a como se vaya dando el partido gracias a los amigos tenemos un buen estado de picheo y pues va a ir avanzando imposible que le pueda seguir ahí a San Junto Ramírez o o este muchacho Óxtalo Ochoa que él usted estuvo jugando capaz este año ajá pues ya está ya está aquí con nosotros y el muchacho está preparado para continuar bien está ¿no? 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 implementado porque muchos dicen oye todos los actuales están bajando el mismo equipo con el finismo para que llegue el refuerzo que ya se quita más del 20% del equipo creo que uno me hagan ni comentó y no se 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 lo único que son tres puestos de de primera puerta se tiene tres puestos de primera puerta puede tener cuatro que sean unos de cuarenta años solamente muchos políticos y también desde la semana anterior ya que le da apertura profesional con la no de la pero la 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 en el mundo tan feo cinco años de retiro y que ya haya jugado en mi gana en mi gana por ejemplo en el canto delito ya que como se viene ya tomaste que ya jugaron en el día tiene que con los cinco años cada temporada a veces se van haciendo de cuatro porque igual en el día ya por justicia deportiva para los que se partieron para que ustedes algunos bienvenidos por los días y a mí se acordó que tienen la situación y ya cuando han jugado en la que en el día la tenía dos tres y el campo uno es que está yo aquí creo que es muy interesante los mismos que empezaron a las 10 de la mañana se han quedado un poco más tarde por el loco solo del inicio de la final pero nosotros estamos diciendo desde las 10 de la mañana que ya está jugando solamente los primeros del juego de play-off y se jugó en la primera ronda a las 10 y media todo porque fue alrededor allá en liguerita cuando fue todo y eso ya lo va a hacer de la mañana ¡Suscríbete!